hola amigos hoy vamos a ver algunos trucos del reloj amazfit de xiaomi como cambiar las esferas o manejar a distancia la musica que suena en el telefono yo supongo que ya teneis el reloj sincronizado con el telefono a través de la aplicacion mi fit de xiaomi sino pues simplemente inicia sesion con un correo y una contraseña en la aplicacion mi fit y luego vinculais el reloj a la cuenta que habéis puesto el modelo de reloj que voy a usar en este video es amazfit bip bien ya tendriamos el reloj completamente funcional para registrar la actividad fisica o para recibir notificaciones de whatsapp o de cualquier aplicacion que tengas instalada este reloj tiene algunas esferas o pantallas que se pueden cambiar desde el propio reloj sin necesidad de estar conectado por bluetooth a la aplicacion mi fit pero son muy pocas las esferas que trae por defecto asi que vamos a usar una aplicacion que se llama esferas amazfit bip y nos permite elegir entre cientos o incluso miles de esferas de muchos tipos podemos seleccionar las esferas por paises y si vamos a todos los paises tenemos casi 6000 esferas y si eliges una esfera de otro pais tampoco pasa nada solo que aparecen los dias de la semana la fecha en otro idioma en ingles por ejemplo en este caso y yo lo que voy a hacer es elegir esferas en español y elijo por ejemplo esta de los simpson pulsamos en descargar y ahora me dice que cual de las esferas que muestra aqui que son las originales de xiaomi quiero reemplazar y yo voy a reemplazar por ejemplo esta que se llama pointer 2 y ahora me vuelvo a recordar que debo buscar esta miniatura en la aplicacion mi fit asi que entramos a mi fit y pulso en ajustes de apariencia y esperamos un poco a que carguen las esferas y pulsamos en la que tenia la miniatura que es esta vemos que efectivamente se llama pointer 2 asi que pasamos la esfera al reloj podemos repetir los pasos reemplazando otras esferas originales de xiaomi o elegimos de nuevo la misma pointer 2 y reemplazamos la que habiamos puesto antes bien ahora vamos a ver como manejar la musica de cualquier reproductor que tengas instalado en tu telefono ya sea spotify o youtube y para ello vamos a usar una aplicacion que se llama amazfit master que la puedes encontrar gratis en google play al primer inicio damos los permisos necesarios para que funcione correctamente vamos a ajustes y emparejamos el reloj con la aplicacion podemos emparejar el reloj de dos formas una usando la aplicacion mi fit como intermediaria o conectando directamente sin necesidad de abrir mi fit la aplicacion amazfit master con el reloj yo he usado las dos formas y con las dos me ha funcionado bien y en este caso voy a elegir que se conecte a través de la aplicacion mi fit bien ahora vamos al menu y pulsamos en acciones del boton pulsamos en añadir una accion y esta primera accion que voy a crear va a funcionar cuando haga una pulsacion rapida al boton fisico del reloj la accion por ejemplo pasar a la siguiente cancion y asi de esta forma con una sola pulsacion vamos a la cancion siguiente de la lista vamos a crear otra accion y tendremos que dar dos pulsaciones rapidas en el boton del reloj y en este caso elijo subir el volumen creamos una tercera accion dando tres pulsaciones cortas para bajar el volumen y voy a crear una ultima cuarta accion y realmente no se cual es el maximo de acciones pero yo creo que cuatro ya estaria bien y en esta cuarta accion voy a configurar para que pase a la cancion anterior de la lista elegimos el reproductor que tenemos instalado en el telefono por ejemplo youtube o spotify o el que quieras y ya estaria la configuracion totalmente determinada la aplicacion en la version gratis tiene un maximo de 20 toques pero simplemente pulsas en resetear el contador en el cartelito que te pone y tienes otros 20 toques mas y vamos no te va a parar la musica ni nada simplemente pulsas en resetear contador y listo bueno pues yo espero que os sirva estos trucos si tienes un reloj de xiaomi asi que nos vemos en un proximo video adios